Edwin José Reynoso Paulino, mejor conocido como El Menor, se entregó a las autoridades policiales este miércoles ya que era buscado, acusado de ser el acompañante de José Ángel Burgo en un presunto intento de robo en el sector Salvador de Guitem. El Menor narra lo sucedido. Mitiendo con mi hermano y unos amigos, y ahí fue a buscarme, como a las 12 por ahí, con un romo, llegó y me dijo que lo que es, me dio un trago de una vez y me dijo, pues es casi cumpleaños, el otro día sábado yo cumpleaños y me dijo, vamos de una vuelta por aquí, por ahí barrio, salimos de una vuelta por ahí barrio hasta que llegamos a Esquina y me dijo, párate aquí, déjame orinar. Cuando yo entro a orinar, entro pa' adentro, duró un ratito pa' allá, me di pa' ir de trago, de irromo y cuando yo voy a ese chai pa' adentro, ahí viene saliendo, porque es un patio grande también, cuando yo ahí viene saliendo y me dice, yo le digo, mono, que lo que es, no vamos, y me dice, no, espérate. Y yo fui ahí, fui a Luzail, y me dijo, venga, lúseme aquí. Cuando fui a Luzail, fui ahí, fui a la puerta que fue a Luzail y ahí loco le dio, y fue Tazo, ahí nos mandamos corriendo, pero que yo estaba inocente de eso y no me dijo nada, por eso yo llamé gente, pa' que le llamaran la ambulancia, o si habían andado algo malo, yo no me había dejado ver de nadie. Recordamos que José Ariel Burgos murió luego de que el comerciante Rafael Reyes le disparara supuestamente en defensa propia, el primero pretendía robar en el establecimiento comercial, de acuerdo a la versión dada por el comerciante. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero de Buenalía.